Si me sigues en alguna de mis redes sociales, te vienes a cocinar conmigo. Ya llegó su manteca, chicharrones. Hola, ¿alguien de aquí me sigue? ¿Sabe quién soy? No te sigo, pero sí los veo. Hola, amiga. Hola. ¿Quieres cocinar conmigo? ¡Ay, siguiendo! Ahí está. Pues dale, vente, amigo. ¿Y tú quién eres? Juan Pablo. Ana. Hoy vamos a hacer un sándwich de pierna de cerdo que está horneada. Esta obviamente viene de cortesía de la Ramos, porque ellos la están haciendo ahora para estas fechas. A ver, vamos a rebanarla. Más como para ir viendo. Esta viene rellena, viene rellena de jamón y tocinito. De hecho, viene recién salida. Vamos a sacar un trocito porque lo probemos. Yo tengo que agarrar. Me siento como... Está delicioso. La señora de jamón de Soriana. ¿Cuántos gramos quiere? Pues esto ya está listo. Vamos a darle con lo que sigue, que mi idea es hacer un gravy que se hace a base de caldo o de carne, puede ser de pollo o de res o de cerdo. En este caso es una mezcla. Yo traigo ahí un caldo que hicimos como por 24 horas. De este lado yo ya tengo listo lo que viene siendo la base para lo que va a ser la salsa, ¿no? Que traje unos tomates que ya están sofritos con chile chipotle. Qué rico. A ver, si quieren, alguien ayúdenme a ir echando todo esto aquí adentro, por favor. Se aleja lo más que puede. Ana, hay que entrarle a la cocinada. Hoy vas a aprender cosas chidas. Todo ese doradito que va tomando cuando lo ponemos en el aceite es más sabor como caramelizado y pues por ende es más rico a que si nomás lo hirviéramos, ¿me entiendes? Ok. Yo me concentro mucho en eso, como que cada ingrediente lleve ahí su preparación especial. Para que sea el del sabor. Ajá, para que al final todo sea una explosión así como de que, oh, qué rico. En tu boca. Exactamente. Ahora, Ana, si quieres más fieles tú todo el caldito. Bueno, pues mira, dale, ahí vemos, ahí vamos viendo. Yo creo que ahí mero. A ver. ¿Manda? Sí, le sigo más. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, ahí está, perfecto. Y máxima potencia. Y aquí tengo ya la hojita donde vamos a hacer toda la salsa. Ok. Voy a poner un poquito de aceitito de espital. Y alguien ayúdenme a vaciar toda la salsa por el colador. ¿Tú estás más cerca? ¿Tú estás más cerca? ¿Qué excusas? Están haciendo así excusas en el video. Dale, echa, lecha. Echando. Y te digo, ahí va a traer todo el saborcito del chipotle. Y miren, ahora a esta salsa vamos a hacerle algo especial. Porque pues así como que queda muy líquida. Entonces ocupamos darle un poquito más de cuerpo, más consistencia. Para que quede así como gravy, ¿no? Ok. Entonces para eso se le pone una preparación llamada rux. Ana, tú le vas a ir echando el rux. Ok. En lo que Juanpa va batiendo. Justo, parece como una masita. Es como más así para galletas, ¿sabes? Pero justo esto hay que hacerlo que se disuelva en toda la salsita. Ok, ok, ok. Entonces ve echándole de dos cucharadas. Y Juanpa, tú ve batiéndole con... Bueno, no con tanta energía porque te va a tirar. Nomás constantemente, ¿no? Ok. Echale, échale, va a la primera. Bátele, bátele. Sí, así, poquito. Si quieres vamos a empezar con esa, Ana. Y vamos a ver cómo va agarrando con... ¿Qué se disolvió? Buen trabajo, buen trabajo. Trae buen brazo. Sí, échale un poquito más, Ana. No, sigue lo devolviendo. Ok, le sigo. ¿Y se disolvió? Ya se ve un poco más espesa. Sí, igual le vamos a dejarla que hierva un poquito y en lo que va hirviendo pues se va evaporando todo pues su líquido y va agarrando más cuerpo. Ok. Vamos a seguir con el puré de papa. Ok. Ay, qué rico. Para esto yo le traigo la papa machacada. ¿Y quién me dijo? Ana, 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 ya va a sonar, se toca. Ay, no, la que menos fuerza tiene. No, están muy suaves, mira, nomás es literal empezar a aplanarlos. Ah, no, sí están suaves. Sí, no. Digo, eso espero yo. Miren, amigos, un buen puré siempre tiene que llevar mantequilla y crema. Esa es la clave para que quede sabroso y bastante húmedo, ¿no? Porque no te gusta un puré así seco. Miren, de hecho, para esto, como les decía yo, lo de la crema, aquí tengo una crema especial porque le pusimos un poquito de romero, laurel y anís. Ay, qué rico. Entonces, se estuvo infusionando un ratito. Ay, dolió bien rico. Sí, miren. ¿Pero es crema normal o crema ácida? Es crema espesa. Te quieres sacar la receta, ¿eh? La, ahorita la paso, va a poner negocio, de hecho. Voy a ver tantito. Está bien, está bien. Claro. Está chido. Obvio. Obvio. Vamos a ir echándole de cucharada en cucharada. Esa, menealo, por favor, Juanpa. Yo les recomiendo que la mantequilla siempre esté así como esta, miren. Ay, mira, ya se ha de rollo. El calorcito. Que la crema, justo la como más humedadcita para que quede así cremoso. Ok, ok. Y la mantequilla, más que nada, es por el sabor. Entonces, va a otra gran cucharada. Oye, miren, de este lado, la salsita, chequense. Eso es lo que les contaba, o sea, que fuera agarrando como más cuerpo. Parece como la del, a lo mejor yo viene imputa. ¿De cuál? Como la del caldo entre el peñón. Digo, la de sopa de tortilla, así como. Le dijo, sopa de tortilla, mi gravy. No, pero tipo, o sea, no caldo, pero espesita, pero no. Ya, ya, sí, no, justo, porque pues como le pusimos el tomate y el chile chipotle, pues queda así. ¿Cómo va ese, Juanpa? ¿Cómo lo ves? Creo que ya. ¿Tú quieres, Ana? A ver. ¿Cuál le falta más? Ay, no se ve muy rico. Les paso un tinercito a cada quien para que lo prueben y ustedes me van a decir, voy a confiar en su palabra para que me digan si le ponemos más sal o más cremita o más mantequilla. Ustedes digan, ustedes mandan. Dale el puré. Bueno, bueno. ¿Me gustó? Sí, es que siento que si le echamos más sal podría afectar a ellos. La verdad, ya no. Voy a probar tantito. Sí, está bueno, ¿eh? Sí. Se rifaron, se rifaron. Y déjenme, les doy a probar la salsita. Uy. Está bueno. Sí. Está bien. Está bueno. Sí. Vamos a hacer un sandwichón. ¿Qué opinan del pan? Sí, bueno. Este lo hicimos cacer ahorita en la mañana. No, sí, ya viendo los videos me quedó 100% claro. Voy a rebanarlo, nada más para que vayamos viendo cómo está por dentro. Porque ni yo sé cómo quedó. Ay, siento que se va a ver bien blanquito, bien rico así. Uy. Uy, bueno. Hasta yo me estoy sorprendiendo, chicos. Se lo juro. Y yo sabía que estaba así. Desde luego, las emociones son 100% verdaderos. Entonces, justos dirán, queremos una grececita para que aguante todo el peso. El peso de ser el mejor sándwich del mundo. Se ve delicioso. Qué bien. Así, así de gruesa. Si quieres, Juan Pabana, vayan embarrando sus rebanadas con la mantequilla, porfa. Y miren, yo siempre les recomiendo, porque es mantequilla, la mantequilla se quemó un poquito más rápido. Al sartencito ponerle un chorrito así de aceite vegetal para que nada más no se nos queme tan rápido, ¿no? ¿Y un tecentuillo de talento con vosotros? Ah, bueno, sí. Mira, no manches. Esto es amistad. Simio no mata simio. Voy poniéndolas aquí. Me volteo aquí esto. No hay que descuidarlo. Me volteo todo quemado, ¿no? No, no, no. Qué miedo. Y es que le pusimos aceite. Uy, qué bueno. Hacemos una cosita esa. ¿Quién quiere voltear el otro? No manches. Señor, me has mirado a los ojos. Vamos a ir rebanando la piernita. ¿Cuántas? O sea, ¿cómo que así, más o menos? Y yo fuera de esa mano. Sí, no tan delgaditas. O sea, si que existen algo gruesas, igual para que no se te rompan y no se te sea tan difícil. Ok, bueno, voy a sacar una primero y ya. Está muy gruesa. Mira, si quieres, ponte de este lado, en esta tabla. Ok. Para sacar la otra. ¡Haga, bestia! Rebanadón. Creo que no es lo que era con eso. Yo sí. Bueno, creo que se tenía contemplado usar menos. Cheques, ¿qué? Vamos a sacar otra, pero que esté un poquito más delgadita, ¿no? Digo, no tan delgada, pero pues que obviamente está. No hay problema, Juanpa. Se arregló. Ya. Queda. Miren, aquí también voy a ir echando sus pedacitos para que vayan volteándolos. Ok. Bueno, ahora te encarás. Ok, ok. ¿A dónde vas? ¿Por qué huyes? Ya. Huele delicioso. A ver, Juanpa, chécate esta para voltearla por pa. ¿La volteo o qué? Sí, sí, dale, dale, dale. Que quede así doradito como este. Ay, papá. Se ve muy bien. Si quieres, voltearla, mi amor. ¿Esta? Ya que estás ahí. Ana, si quieres, tú me vas a ir ayudando a untar los panecitos. Vamos a untarlo del lado del ajito. Ok. Es un poblano. Exacto. Este viene siendo... Ya spoileaste. No, pero justo, tiene chile poblano, tiene un poquito de mayonesa y crema. Entonces vamos a ponerle ahí bastantito, Ana, porfa. Miren, acá yo hice una cebollita guisada con un poquito de champiñón y tiene vino tinto. Yo le llamé la cebolla envidiada. ¿Y este, Ana? ¿Cómo sé cuándo ya está? Aquí a la... Él te debe decir, ya estoy listo. No, depende del doradito que tú quieras. Ok. Por ejemplo, así yo ya lo sacaría. Lo puedes ir poniendo justo de este ladito, aquí en la charola, para que se quede escurriendo. No, ahora me vas a pedir platillos bien acá. A ver, mira. Vamos, entonces ya tenemos aquí la base del pan. Ay, no tienes una vacante. Se están contratando. Voy a montar primero el mío para que vean cómo lo hago. Y ya ustedes me siguen, ¿ok? Voy a tomar una foto de este porque el mío no va a quedar igual. El momento que tanto esperamos, vamos a vivirlo ahora mismo. Un placer. Tenedorcito, ¿sabes? No, creo que el mío fue más light. Porque entonces estoy derramando y el mío así, en figura. Te voy muy feliz. Veo una lágrima en el rockstar de este hombre. No, la verdad está muy bueno todo. El puré de papa fue mi parte. ¿El favorito? No, está muy bueno. El puré sabe bien diferente con... Me imagino que es la crema, ¿no? Lo que me dijiste. Ajá, sí, el toque especial. Sí, sabe muy bueno. Y la verdad es que no pensé que iba a grabar. Venía por una carne aquí a las Ramos, entonces... Pero estuvo una experiencia. Siempre quise aparecer un día de cocina. En general, la combinación es muy rica. Y está padre grabar contigo. O sea, fue muy a menú. Sí. Estuvo bien. Con mi amigo. Compadres. De aquí guamas. Y antes de ahora sí ya de irnos, la Ramos les tiene un regalito especial y aparte también un paquete... Un chicharrón. Un paquete navideño para que se vayan también a casa. ¡Ay, qué padre! Súper bien. ¿Cuánto del paquetito navideño? ¿Tres kilos de carne? ¡Hoy sale carne! No, sí, hoy definitivamente. Háblale a tu hermano otra vez. ¿Qué es esto? Esta es la cena navideña de la Ramos. Trae lasaña y otras cositas ahí muy ricas. ¡Oh, súper bien! No, ya le hicimos 24-31. Y pues bueno. Delicioso. Vamos a pasar a comernos ajustamente y ahí nos vemos en un próximo video.